Recordemos que hace dos años iniciamos un diálogo histórico en nuestro país, un diálogo sin precedentes en el que representantes de la sociedad civil, del gobierno federal, de la industria privada y del sector académico, nos dimos a la tarea de elaborar estrategias que nos ayudaran a mejorar la calidad del aire, a reducir el impacto en la salud por la contaminación atmosférica. La Organización Mundial de la Salud reveló que en el periodo comprendido entre 2001 y 2005, hubo más de 38 mil muertes asociadas a afectaciones relacionadas con la mala calidad del aire, como lo son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de pulmón y las infecciones respiratorias. Las partículas se clasifican por su tamaño aerodinámico, esto es la capacidad que tienen en mantenerse en el aire y esta capacidad es la que les permite ingresar a las vías respiratorias profundas dependiendo de su tamaño. Que las partículas alteran mecanismos biológicos que pueden explicar su potencial como factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de pulmón, como vimos que inducen daño a DNA, a otras macromoléculas, las PEMES disminuyen la expresión de esta proteína que está importantemente relacionada con cáncer de mama y tienen un potencial carcinogénico en pulmón y mama. Pues ya existe suficiente evidencia sobre los efectos en salud provocados por la calidad del aire. Se le atribuyen anualmente más de 3.2 millones de muertes anuales, según uno de los últimos cálculos del Instituto para la Evaluación y las Métricas. En el 2012, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, estimó que aproximadamente en el mundo se pueden atribuir 3.7 millones de defunciones prematuras por material particulado en zonas urbanas. En el concreto, la Dirección de Salud Ambiental, en la cual nosotros colaboramos, nos dimos a la tarea de generar una propuesta que generara los lineamientos de un indicador de calidad del aire que tuviera representación nacional y que permitiera informar a la población de manera clara, oportuna y continua sobre los niveles de contaminación y que es lo que ahora les comparto. Este proceso, bueno, pues lleva ya aproximadamente un año desde que se iniciaron los trabajos donde han venido elaborándose una serie de procesos que nos han permitido a nosotros ir obteniendo la información de diversos sectores involucrados en el tema. Revisamos los índices de Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Inglaterra, de manera que nos permitieran todo un antecedente y un panorama claro para lo que nosotros queríamos trabajar, generar y proponer. La propuesta es un índice que se llama Respira, que va a considerar la característica de que conlleva un reilete como un emblema nacional. Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue revisar qué era lo que teníamos en términos de monitoreo de calidad del aire en el país. Y, bueno, nos encontramos, nos encontramos muchas sorpresas, nos encontramos con que solamente había unos cuantos sistemas que estaban funcionando. Había unos 35 sistemas que estaban funcionando y los demás tenían problemas o de que sensores que no trabajaban bien o incluso muchos que tenían los aparatos y estaban guardados en cajas porque no había quien los ocupara. Otros que no tenían mantenimiento. Entonces, nos dimos a la tarea de, en primer lugar, saber qué estábamos midiendo. Porque se pueden poner aparatos por todos lados y eso no quiere decir nada. Descubrimos que una de las mayores carencias que tenemos no es tanto en términos de equipos, sino en términos de gente preparada para participar. Entonces, nos parece que es el recurso más importante a preparar en todo el país. Y estamos trabajando muy cercanamente con los estados y con las instituciones de educación superior para fortalecer esta parte. Si nosotros tomáramos los criterios de la norma 156, realmente tendríamos que tener un poco más del doble de lo que tenemos ahora. Se están proponiendo algunos arreglos a la norma para que sea realmente puesta con criterios que sean viables, que lo podamos hacer de inmediato y que lo que persigan sea el bienestar de la población. El año pasado pudimos terminar la actualización de la norma 044. Esta norma regula específicamente las emisiones de los vehículos a diésel, que son una de las principales fuentes de contaminación de partículas y la fracción de black carbon que tiene. Los beneficios que fueron cuantificados para esta norma serían evitar 225 mil toneladas de partículas PM2.5, 160 mil toneladas de carbono negro, 4 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno y se evitarían más de 55 mil muertes prematuras por cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades respiratorias agudas. Los beneficios de esta norma superan 11 veces los costos que tienen.